En Old School Boxing Gym, entrenamos principiantes y campeones del mundo. También ofrecemos boxeo aeróbico para los que buscan un duro entrenamiento. Con un gran clásico ambiente, Old School Boxing Gym ofrece lo mejor en entrenamiento. Vas a sudar, quizás sangrar, pero vas a mejorar. Abierto desde 2004. Old School Boxing Gym. No el más grande, solo el mejor. No el más grande, solo el mejor.